Hola a todos soy Blanca y hoy vamos a comenzar con un vídeo super navideño para que os enseñe yo como es este kit de calendario de Adviento que es de Artemio y que tenemos aquí en la tienda se monta super super fácil yo voy a montar uno a ver si lo vais a poder ver y lo vamos a tener aquí en la tienda y además es una monada como veis trae todos estos calcetines lindísimos que son además de verdad o sea que podéis meter una chocolatina o alguna cosita dentro para hacer el calendario y trae uno por cada día aquí están todos un lazo para colocarlo y todos los números para numerar el calendario de 1 a 24 y nada yo lo voy a poner y lo voy a pegar con mi pistola de silicona caliente y va a ser un segundito y va a quedar una monedilla ya veréis podéis separar los números pero veis vienen ya hasta unidos no hay que montar absolutamente nada nada solamente es pegar vale entonces empezamos por este y vamos a pegar por ejemplo pues tenéis que decidir si lo ponéis hacia un lado o hacia el otro o unos para un lado y otros para el otro y yo este voy a poner aquí el 11 entonces tal cual con un poquito de un poquito de silicona pero no mucha vale lo voy a pegar luego le podemos quitar los hilillos pero esto es lo más rápido que hay para pegarlo y en un perequete vamos a tener nuestro calendario de aviento ya solucionado veis podéis ponerlo uno más abajo otro más arriba pero viene super fácil no hay que hacer nada como veis yo debajo tengo mi manta de antiadherente de Modpost que además aguanta el calor así que no tengo ningún problema para hacer estas cosas y ya veis este es el resultado super fácil y ya sólo nos quedaría pues meter nuestro regalito una vez ya he pegado todo ya tengo todos los números puestos en cada uno de los bolsillos como veis los he ido colocando en posiciones diferentes dentro de cada calcetín y podemos si queremos adornarlo más podemos pegarle el brillito ponerles glitter ponerlas bueno hay muchas opciones para adornar esto es lo que tengo voy a coger estos encuadernadores que son bastoncillos de caramelo super bonitos y se lo voy a poner alguno de nuestros calcetines voy a utilizar algún pompón algún brillito y por supuesto mi decoración favorita para las navidades que son los stickers que es la purpurina adhesiva entonces para esto podéis hacerle el agujero con un punzón con esto mismo a ver a que altura lo hago más abajo lo fuerza un poquito vale para que me quede un buen agujero y lo pueda pasar con facilidad ups se me ha salido aquí del punzón bueno cuando se os salga el punzón abrís y luego apretáis otra vez vale bueno una vez esto lo mismo vamos a agrandarlo un poquito y a ver si así ya nos pasa si sin problemas veis ahí que cosa más mona y luego con la misma herramienta aprovechando la parte de atrás abrimos la pieza y así no nos dejamos las uñas vale y ya está puesto nuestro bastoncito luego los pompones vamos a usar uno también rojo igual y lo voy a poner en otro también por aquí arriba y eso tal cual con el mismo pegamento que hemos utilizado antes la silicona ponemos un poquito vale y ya está apretamos y ahí está voy a usar un otro pompón que queda como súper navideño luego los stickers voy a utilizar por ejemplo el color rojo y esto sí vamos a tener que dejarlo secar un ratito vale y lo dejamos secar sin que nada lo toque vamos a apartarlo ponerlo en un sitio apartado eso es y bueno así que vamos a poner aquí por ejemplo vamos a ponerlo y bueno bueno vamos a打 vamos a un mini y vamos a empezar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora los voy a poner en la pared y les echaré una fotilla. Espero que os haya gustado mucho y que os animéis a probar y hacer vuestro propio calendario de aviento. Ya veis que se pueden decorar con mucha, mucha facilidad. Es una tonterita que se puede hacer además con los niños y seguro que les va a encantar el proyecto. Si quieres seguir viendo proyectos de Navidad y muchos más proyectos de manualidades de todos los tipos, no olvides suscribirte al canal, dejarme un like y un comentario. Tenga un día estupendo. ¡Hasta luego!